Hola, les habla Eduardo Soto, esto para algunos de ustedes ya ustedes me conocen, hemos estado invitados por su correo electrónico anteriormente, me han escuchado, han leído un poco sobre mí, pero para los que no me conocen, yo soy abogado licenciado en los Estados Unidos desde hace más de 22 años, ejerciendo exclusivamente la práctica de inmigración. Nuestra especialidad en los Estados Unidos es ayudar al extranjero que se encuentra en su país, venir a los Estados Unidos con su inversión, con su preparación académica, con su deseo de estudiar aquí en los Estados Unidos. Sé que el domingo pasado hubo elecciones en su linda tierra y algunos han quedado contentos y otros no muy contentos. Yo hoy me estoy dirigiendo a todos ustedes, pero más bien a los que han quedado no contentos, porque el que no quedó contento tiene que tomar unas decisiones muy duras y muy difíciles en los próximos días, semanas y meses. Me quedo o me voy al exterior. Yo creo que usted como miembro de una familia, como cabeza de una familia, o si usted es soltero, tiene que tomar una decisión ahora y no esperar más sobre su futuro, el futuro de su familia, de sus hijos. Porque si no se hace, hay una posibilidad aquí a mañana de que se puede perder todo. Y cuando yo les digo todo, les puedo hablar de mi propia experiencia. Hace aproximadamente 50 años, mis padres que habían apoyado a Fidel Castro a un principio decidieron de que el futuro para ellos no era ya en Cuba. mis padres habían sido personas de mucha posición, mucho poder adquisitivo y de un día a otro, de una noche a la mañana, perdimos todo. Salimos de Cuba con una mano por detrás y una por delante, como se dice. Yo no quiero que eso pase a ustedes. En enero va a haber decisiones con respecto a la implementación de la nueva presidencia y cómo va a ser la dirección en un futuro para Venezuela. Yo le estoy brindando a ustedes la posibilidad de llegar a los Estados Unidos con las mejores intenciones con las mejores intenciones, con la mejor representación para que aquí a mañana sus hijos, su familia tienen futuro y pueden vivir tranquilamente. Aquí a mañana, si se soluciona la situación de Venezuela y vuelve una verdadera democracia, pueden regresar a su tierra linda de cual ustedes son. Pero van a poder volver con los mismos reales y poder adquisitivo y con la tranquilidad que ustedes dieron a sus hijos mientras que estuvieron acá en los Estados Unidos. Porque si no toman esas medidas y se quedan allá y aquí a mañana, tristemente y lamentablemente, hay cerramiento de la banca, de la adquisición o poder de tener propiedad privada, porque son realmente posibilidades. Entonces, cuando vuelve una democracia, una posibilidad de crecer y ser quien ustedes desean, sus hijos desean ser en un futuro, no van a estar en posición de hacerlo. Toman mis palabras en serio. Les hablo de corazón. Déjanos ayudarlos. Aquí en la oficina mía, Eduardo Soto y asociados, somos sus amigos. Yo los espero aquí. Nos pueden contactar por correo electrónico que está en la pantalla o nos llaman al teléfono de nosotros y yo, con el favor de Dios, les brindé lo que ustedes merecen en este país. Muchísimas gracias. Gracias.